Miguel Alemán, gracias por estar con nosotros en esta conversación para CNN Español. ¿Qué te ha parecido la cumbre de negocios aquí en Querétaro? Hay muchos temas que no están específicamente en los paneles, pero sí que han llamado la atención, como el de la seguridad por los momentos que se están viviendo en el país. Pues sí, desafortunadamente hay que entender, como en todos los negocios, como en la historia y la geografía, las bases de todo para poder entender el pasado, para poder entender el presente y preparar el futuro. Pues hay que entender que somos el país vecino al mayor consumidor de drogas del mundo. Y al ser el camino más natural para llevar y para atraer, pues siempre va a haber una serie de problemas. No sé si se puedan terminar o no, pero yo creo que están haciendo un esfuerzo muy grande por controlarlo. Y eso ya da una seguridad para las inversiones y para la vida diaria de los mexicanos. No tener la expectativa quizá que se acabe completamente, pero por lo menos que se pueda controlar. Dicho eso, pues viene una reacción natural mundial en cuanto a inversiones, en cuanto a turismo, en cuanto a la vida cotidiana de los que viven en diferentes zonas del país. Y ya conforme a eso, pues hay que hacer un esquema entre todos los empresarios, entre todos los gobiernos de los estados, el gobierno federal, para explicar muy bien las oportunidades que existen y que pese a ciertas circunstancias pesan más lo bueno que lo malo. Y invitar a la gente a que venga a conocer realmente cómo es nuestro país y que lo vivan, lo sientan, lo quieran y entonces inviertan y las cosas tengan esa oportunidad de crecimiento con esa inversión, con ese dinero, mejores empleos, mejores pagados y se empiezan a revertir las cosas. Pero si nada más quedamos en la parte negativa y nos espantamos y nada más hablamos de lo malo, y no, pues va a ser muy difícil. Debemos de ser, los mexicanos debemos de ser los primeros de hablar bien de México y de echarle ganas para darle la vuelta. ¿Cómo buscar un punto medio entre que se hable muy bien del país, como sucedió también en esta administración, a que se hable mal todo el tiempo también en años recientes? ¿Cómo buscar ese punto medio que necesita también el inversionista? Yo creo que es muy fácil, porque hay que hablar, hay que reconocer lo que está mal, pero también hay que reconocer lo que está bien. No podemos decir que todo está perfecto cuando hay unos problemas, pero tampoco podemos decir que todo es un problema. Entonces hay que saber dividir eso y decir, bueno, efectivamente, este y esto son los problemas que pueden tener soluciones aquí. Pero por el otro lado está esto, esto, esto y esto, que es una maravilla, y hay una oportunidad enorme de desarrollo, de inversión, de crecimiento, que hay que aprovecharlo. Y primero lo deben de aprovechar los mexicanos, y después los extranjeros, y después en conjunto. Y yo creo que vienen oportunidades enormes. Miguel Alemán, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.